Le prendí un par de bolitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer pila Aunque me falte estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y llegaron los cazadores Y mira que disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay una y si quieres lloro Casi cierro el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer pila Aunque me falte estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar ¡No!